En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx Teléfono 317-7771 Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, aseguró no se permitirá la entrada de las autodefensas a la capital michoacana tras el llamado que han lanzado a través de las redes sociales para comenzar a reunirse en Morelia. No, 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 y decirles algo, no es un tema de movilidad de manera independiente por parte de estos grupos. Aseguró que no se permitirá que los autodefensas avancen de manera independiente. Se ha venido trabajando, como fue el sábado en Ario de Rosales y hace unas semanas en Apatzingán, en donde la entrada es de manera coordinada por las fuerzas federales y puede venir el acompañamiento. Confirmó que grupos de autodefensa incursionaron este miércoles a las cabeceras municipales de Siragüen y Salvador Escalante, pero en acompañamiento de fuerzas federales. En el superior diario de Rosales, efectivamente en Siragüen y en Santa Clara había un movimiento en las postimetrías, hay presencia ahorita de autoridades, de la policía estatal, se van a hacer tres puntos de revisión. Castillo Cervantes adelantó en la Guardia Rural, no se aceptarán personas que tengan algún pendiente con la ley. No va a haber una sola persona que sea aceptada a los cuerpos de defensa rurales si llega a tener algún pendiente con la justicia. En el tema de las autodefensas legalizadas y quienes tuvieron algún vínculo con el crimen organizado, el comisionado dijo que 892 personas ya entregaron su expediente completo a la Secretaría de la Defensa Nacional para su revisión. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.